La Catedral de la Iglesia de los Clérigos Ahí tenemos la catedral, que la fachada está del otro lado. Allá tenemos aquella torre, según nuestro mapa es Iglesia de los Clérigos. Acá tenemos una muy buena vista, eh. Esto es Pelourinho, plaza frente a la catedral. Ahí, adelante, seguramente habrá una vista del río. Bueno, de ahí seguramente se baja hacia el puente. Acá tenemos el Duero. Bueno, este lugar que dijimos se llama Pelourinho. No es casualidad que nos lleve un poquito a recordar a Salvador de Bahía, construcciones y el contexto general de la ciudad. Se baja por esa escalerita, por allá abajo. Espinando hacia el bajo, hacia la ribera del Duero. Mucha gente comiendo, bebiendo, divirtiéndose, disfrutando. El Duero, bien cerquita. El puente que cruzamos en el auto. Puente Luis I. La parte vehicular. Ahí abajo. Por arriba pasa el metro. La gente caminando. La avenida Costanera. Gustav Eiffel. Ahí tenemos el metro pasando por el puente. Este. Y el otro que va para el otro lado. A seguir su recorrido. Muy bien. Muy bueno. No. 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 ¡Gracias!